y van a grabar se va esto va a cambiar de aquí en breve tiempo mucho mucho va a cambiar esto porque lo de ahí ya está cambiado el puente este no sé lo que durará pero va a cambiar toda la cartografía tejareña y este es el puente del de esta parte unos almendrucos hay ahí sí que lo mismo está ya y estas vías del tren que parece un escaletri justo esta zona aquí fue el que pinchó las ruedas del tren vamos la paloma de sal esas casas van a ir al garete vive ahí la abuela de fernando y no no vive en esa calle en esas casas en esa se vende se vende el dejar es antiguo no 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 bueno pues esto es la zona tejareña y pillaremos allí allí están las las cigüeñas y esta casa que no sé qué sería esta casa queda una fábrica de queda una fábrica de queda una fábrica de queda ahí queda ahí no sé ni qué cojones era esto quedan por aquí bocadillos no sé para el lenja o cualquier alguno de estos no 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 no